Para evitar que la exposición a pesticidas se convierta en un riesgo a su salud, hay una serie de medidas que los empleadores deben tomar. Los empleadores deben exhibir la información de seguridad con pesticidas utilizada en su establecimiento en un sitio central de fácil acceso para los empleados durante las horas de trabajo. Esta información debe exhibirse por un periodo de al menos 30 días después de la aplicación del pesticida o 30 días después de que haya finalizado el REI. Esta información incluye Información de seguridad con pesticidas, la cual explica cómo mantenerse seguro cuando se trabaja cerca de pesticidas y residuos de pesticidas. Esta incluye el nombre, la dirección y el número de teléfono del centro médico más cercano, así como la información para contactar a la agencia reguladora estatal o tribal. Información de riesgos, la cual se encuentra en las hojas de datos de seguridad o SDS por sus siglas en inglés para cada pesticida aplicado. La SDS no es una etiqueta de pesticida. Esta tiene la información sobre los riesgos a la salud que puede presentar el pesticida, sus peligros químicos y físicos, toxicidad, primeros auxilios, así como los procedimientos de limpieza de derrames. Aunque esta SDS se muestra en español, los empleadores agrícolas no están obligados a proporcionar SDS en ningún otro idioma que no sea inglés. Información de las aplicaciones de pesticidas, la cual incluye la descripción del área tratada, la ubicación y el cultivo o sitios donde los pesticidas fueron aplicados. Esta información también incluye el nombre del pesticida o pesticidas, el ingrediente o los ingredientes activos, el o los números de registro del EPA, así como la fecha, hora de inicio y finalización de la aplicación y la duración del REI. La información de los riesgos debe exhibirse dentro de un plazo de 24 horas a partir de la finalización de la aplicación del pesticida y antes de que los trabajadores entren al área tratada. Una vez que el pesticida ha sido aplicado, se mantendrá un registro de la información de la aplicación, así como la información del riesgo de dicho pesticida en el establecimiento por un periodo de dos años. Como empleado de dicho establecimiento, usted tiene el derecho de solicitar una copia de esa información durante dicho periodo de tiempo. Usted también tiene el derecho de designar a un representante para que obtenga esta información en su nombre. El representante designado debe hacer la solicitud por escrito. Cuando comience a trabajar en un establecimiento agrícola, su empleador debe informarle dónde encontrar esta información, así como los elementos de descontaminación para el lavado de rutina y casos de emergencia.